Ya chicos, esto es lo que yo les mencionaba. La reforma de pensiones que propuso el gobierno Gabriel Boric es malísima porque ofrece un autopréstamo como forma de engatusar a la gente a que esté de acuerdo con esto. Y de hecho la gente, Camila Vallejo cuando explicaba, explicaba los números, la parte bonita, que ni siquiera se sabe si es bonita porque no se sabe si están bien hechos o mal hechos los cálculos. Basta para entender que Camila Vallejo ni siquiera sabe sumar. Pero el punto es que te engatusan con ciertos datos y no con el trasfondo. Y el trasfondo es que esta reforma incluye un autopréstamo. Este autopréstamo es del 5%. Eso significa que una persona que tiene 20 millones de pesos recién puede acceder al máximo del préstamo que es un millón de pesos. Una persona que tiene un millón de pesos ahorrados solo puede acceder al 5% de ese millón de pesos que corresponde a 50.000 pesos. O sea, esa es la reforma para que lo vayan entendiendo con datos y con números tangibles. Si usted tiene un millón de pesos y quiere un autopréstamo con esta reforma, usted solo puede sacar 50.000 pesos. Eso corresponde al 5%. Con el sistema de pensiones que nosotros tenemos actualmente, las personas en situación de extrema, no sé, catástrofe, como se puede decir, por el tema de la pandemia. Aquellas personas que tenían un millón de pesos podían sacar el un millón de pesos. Aquellas personas que tenían tres millones de pesos en los tres retiros pudieron sacar un millón cada retiro. No es lo mismo y es una reforma bastante chantina, tiene bastante letras chicas, demasiado letras chicas. O sea, es peor que piñera para hacer letras chicas el gobierno de la Brevori. Escuchen a Pamela Giles para que puedan tener como una opinión desde el otro sector. El autopréstamo es, en este caso, a mi modo de ver, el caramelo para embutirle a la población una cuestión bastante atroz. Ese es el mecanismo por el cual se trata de hacer más digeribles las partes negativas que tiene, a mi juicio, esta propuesta del gobierno. Yo solo quiero que escuchen eso. La propuesta del gobierno que busca hacerla más sutil, más bonita, el tema del autopréstamo. Y te dicen, el nuevo sistema, o la nueva reforma de pensiones va a incluir un autopréstamo de hasta un millón de pesos. Pero no te cuentan, y no te lo cuentan. El ministro Marcelo no te lo contó, la ministra del Trabajo no te lo contó y Gabriel Boric tampoco lo ha hecho. Yo creo que ni siquiera sabe cuánto es un 5%. Pero no te están contando que si tienes un millón de pesos, lo único que vas a poder retirar es el 5% que corresponde a 50.000 pesos. Y eso es un autopréstamo. O sea, después tienes que devolverlo. ¿Se acuerdan cuando el Frente Amplio reclamó, cuando Piñera envió una reforma, o sea, un proyecto de ley que buscaba generar un retiro con la intención de autodevolverlo después? Y el Frente Amplio reclamó en esa ocasión, dijo que ¿por qué tenían que devolverlo? Bueno, ahí está el gobierno de Boric. ¡Boric lo va a cambiar todo! ¡Todo lo va a cambiar!